El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, este es tu programa Contigo en la Mañana. Buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa Contigo en la Mañana, todos los martes y jueves a las 8 de la mañana en ctnisenda.fm. Le habla el evangelista Olga Miranda de la Iglesia de Senda Antiguo, nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega, que le enviamos un saludo. Y saludamos a todos los puertorriqueños que se han conectado con nosotros y a las naciones, saludamos. Pues en esta mañana queremos compartir una entrevista con un joven de nombre Isaías Rodríguez, que va a hablarnos un poco de sus planes y sus proyectos como ministro del Señor. Desde muy joven, sus padres lo han criado en los caminos del Señor, haciendo de él un hombre muy productivo, un joven que tiene un futuro hermoso, ya que Dios lo ha llamado para estudiar algo que no es pastor, que no es evangelista, no es profeta, porque Dios va a acomodar sus personas en diferentes lugares, ¿verdad? Porque es necesario hoy en día tener personas preparadas para estar en el Senado, en la legislatura, en otras áreas de otros campos profesionales, para orientar al pueblo y orientar también a la iglesia sobre las leyes, que es una parte muy importante para todo tipo de trabajo. Buenos días, Isaías. Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí en este programa. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Pues estábamos hablando backstage, ¿verdad? De cómo tus padres te han criado en los caminos del Señor y el trabajo tan excelente que han hecho, ¿verdad? Porque hay que darle honra a ellos. Y cómo verte, yo que te he visto crecer desde muy niño, tenías como ocho o nueve años cuando llegaste a la iglesia y llegaste a ir a otro programa que yo tenía en Radio Redentor y ahora te veo hecho ya un hombre, ¿verdad? Que está, este es tu año senior, muchas felicidades. Muchas gracias. Y que pues ya vas enfocado en unos estudios a nivel profesional. Me estabas diciendo que Dios te ha puesto en tu corazón, ¿verdad? En estudiar abogacía. Te pregunto, esta parte de este estudio que vas a hacer ahora más adelante, ¿qué te lleva a eso? El que el Señor te haya puesto eso en tu corazón y otras metas que me imagino que tengas profesionalmente. Bueno, pues desde pequeño se han visto esos aspectos y esas características que me llevaron a cabo a tomar la decisión de ser abogado. Y desde pequeño he tenido una firmeza muy grande gracias a mis padres en mis ideales y todos los valores que yo tengo gracias a la Biblia y la enseñanza que ellos me dieron. Y desde pequeño, déjame darte una historia pequeña para que veas más o menos esas características que se vieron. Una vez yo estaba en un salón de clase y todos los niños estaban hablando de Navidad porque estábamos regresando de receso de Navidad. Dicen, ¿qué te dio Santa Claus en este día? ¿Qué te dio Santa Claus en este día? Y ya que ese entonces yo sabía que Santa Claus pues no existía. Y yo me quedé firme y yo dije, Santa Claus no existe. A mí nadie me dio eso excepto mis papás y el niño Jesús. Yo me imagino la cara de ellos. Y todo el mundo se empezaron a alzar, empezaron a decir, no, Santa Claus existe y esto. Y yo dije, perdóname un momento, ¿dónde en Puerto Rico hay una casa con chimenea? Y empecé a dar hechos y cosas así que en ese tiempo no se vieron como mucho, pero ahora sí porque desde pequeño veo que esa semilla que estaba ahí creciendo poco a poco de defender y creer en los ideales que yo tengo firmemente, pues estaba ahí presente. Sí, y hoy en día es importante. Sí, hoy en día es muy importante porque muchas personas pueden caer fácilmente a dejar sus ideales por la presión de grupo, por muchas cosas así que están pasando últimamente. Y estamos perdiendo ya esa cuestión de tener valores verdaderos, no solo valores cristianos, sino valores en general porque ya estamos perdiendo todo eso. El respeto, el respeto, el respeto. Se está perdiendo ya en todo eso y entonces me interesó mucho ese aspecto de la abogacía porque me gustaría defender las causas que de verdad importan y que de verdad necesitan defensores fieles y firmes en sus ideales. Qué bien. Pues me estabas diciendo también que has tenido la experiencia de trabajar en el Senado, allá en el Capitolio. Cuéntame, me estabas hablando de una resolución que trabajaste, la 464. Pero háblame un poco de eso, de esa resolución. Bueno, pues el primer año que yo estuve ahí con la representante Lizy Burgos, que era mi jefa y sigue siendo porque todos los veranos voy a seguir trabajando y volviendo con ellos, el primer año fue mucho de aprendizaje. Aprendí cómo funcionan los trámites legislativos, cómo se hacen las resoluciones de la Cámara, como esa misma que mencionaste, que hice junto a mis compañeros ahí de verano. Y esa resolución como tal trata de que el Departamento de Educación haga una investigación en la cual se busque la eficiencia de los programas de arte en las escuelas, ya que desde pequeño me fui instruido como baterista y como músico. Y cuando comparaba esa enseñanza externa a la interna de la escuela, no se comparaba para nada, simplemente repetía los mismos rudimentos y aprendía las mismas cosas que sabía desde pre-kinder. Y no crecí, no sabíamos ni... Si ahora mismo yo te digo que aprendí una canción de la escuela, ya eso no pasó, ni siquiera tengo una. Y entonces hicimos esa resolución para no solo ese aspecto de la música, sino también para de la arte y otras cosas que son muy necesarias, porque nos ayudan no solo a crecer de nivel de inteligencia, sino emocionalmente y nos ayuda a crecer como individuos. Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque en Estados Unidos, en las escuelas públicas, todos tienen que coger o deporte o música. Y por eso tú ves las bandas que van en los desfiles y tú dices, wow, tú sabes, ahora mismo mi nieta está en Estados Unidos y yo sé los estudios que va a tener porque son pro enseñanza a que o tocas música o eres deportista, porque la mente hoy en día, ese es uno de los problemas, los muchachos están en la calle y no tienen, salen de la escuela y no tienen qué hacer. Los padres los tiran a la calle, muchos de ellos nos vamos a hablar de todos, ¿verdad? Porque no todos son así. Y el muchacho se cría en la calle. Entonces se va hacia un mundo de delincuencia por el mismo aburrimiento que tiene. O sea, ahora digo yo, se estaba mirando y estaba pensando, ok, vas a ser abogado, pero y si después de estudiar abogacía, Dios tiene para ti el que tú ocupes un puesto en el Senado. Me vino eso ahí en el momento y dije, oye, espérate que estoy viendo esto aquí, a lo mejor es algo profético, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero me vino ahora en el momento y dije, no, lo tengo que decir. Si tú pudieras sentarte en el Senado, ¿qué tipo de proclama, resolución tú harías para mejorar algún sistema, vamos, para apoyar a los jóvenes? ¿Qué tú podrías implementar de decir, mira, me gustaría hacer una resolución para atacar este problema? Bueno, pues empezando diciendo, yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me pida, ya sea ser el Senado, abogado, pero en esos planes que yo tendría, me enfocaría primero en mejorar la educación, ya que eso es algo que está, como acabo de mencionar, está fallando catastróficamente. Los maestros se están yendo a Estados Unidos, hay huelgas, hay cosas, pero el gobierno no responde a esos problemas que son muy importantes. Y cómo esperan tener un Puerto Rico formado y que sea grande y que tengamos individuos que de verdad puedan hacer logros importantes cuando en el mismo principio que es las escuelas estamos fallando tan grandemente. Y esas son cosas muy importantes que se deben atacar porque ves muchas leyes de otras cosas que no son importantes, no tienen vigencia ahora mismo, pero cuando lo comparas con las leyes que hacen para ayudar a los sistemas de educación o para apoyar a los maestros a que se queden o que por lo menos den un factor así para... Un incentivo, vamos. Un incentivo para que te quedes en la escuela y que veas que en Puerto Rico sí hay un futuro, pues no ves nada así. Y me gustaría mucho enfocarme en eso porque nosotros estamos aquí y yo estoy aquí como joven para decir que Puerto Rico sí tiene un futuro y es un futuro grande, pero somos nosotros los que tenemos que llevar ese futuro a cabo. Pues es bien importante esa parte que me estás mencionando de la educación porque yo soy una que me duele mucho ver la educación de mi pueblo, ver las escuelas públicas como están, ver los maestros como están, locos por retirarse porque no aguantan más la presión y sabes que emocionalmente un pueblo que no tiene educación pues no puede pelear contra las leyes ni nada porque no tiene educación. Entonces eso es una forma muy sutil de controlar un pueblo, ¿verdad? No que no tengan mucha educación porque si tienen mucha educación pues saben, saben de leyes, saben de ciencias, saben... en todos los campos pueden decir, no, espérate, que eso que tú me estás diciendo no es verdad. Entonces la educación es muy importante, eso es el proyecto, vete trabajándolo porque te va a tocar. Entonces estábamos hablando, ¿verdad? De esa experiencia tuya allá, pero también estábamos hablando de que dice en el Salmo 119, que lo voy a leer un pedacito, el 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, ¿verdad que sí? El guardar la palabra te garantiza, el tú ser obediente, esa obediencia te garantiza un futuro donde tú dices, como decía el rey, si no tienes sabiduría, pídesela al Señor y al pedir sabiduría, pues Dios le dio un montón, riqueza a Salomón, le dio de todo, ¿por qué? Porque él pidió sabiduría. Cuando tú estés en esas funciones, también tal vez tu inteligencia y el conocimiento que tengas, vas a tener momentos difíciles porque dicen que, ¿verdad? Los que estudian abogacía, ¿cuántos años son ya? ¿Ocho? ¿Son ocho o son seis? De abogacía, cuando tú estudias leyes. Ah, sí, creo que son ocho años. Son ocho. Hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas. Entonces, esa parte tú puedes estar seguro de que el Señor te va a ayudar en todo tu proceso porque Él tiene un propósito en tu vida, Él te llamó y Él te va a respaldar. O sea, tú no estás solo. Hay momentos en que van a ser momentos difíciles, pero esa promesa de parte del Señor de que Él está contigo, Él va a seguir estando contigo no importa qué. O sea, tú no te limites, tú sigue adelante, sigue con esas metas que tienes. Me gusta mucho el que a tu corta edad, porque tú lo que tienes son 17 años, estás enfocado, no estás buscando allá afuera nada que se te haya perdido porque tú mismo sabes que allá afuera no hay mucho para ti, para tus propios intereses y para los intereses del Señor, ¿verdad que sí? Así es. Pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Isaias. Bendiciones. No te vayas. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas. La tienes aquí, en Zenda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura. Continuamos con el programa Contigo en la Mañana, una entrevista con un joven Isaías que va a estudiar abogacía. Pero antes de continuar con esa entrevista, quiero que vayas a tu Biblia y busques el Salmo 119. Es el más largo, pero léelo con calma. Yo voy a tocar algunos versículos porque estamos hablando de la sabiduría, de la enseñanza, de a veces leyes y resoluciones que son inútiles porque en verdad no tocan temas importantes de que este país necesita ser ayudado en muchas áreas y empiezan a ser leyes y cosas extrañas, ¿verdad? Que como que no edifican al pueblo y estábamos hablando también de que la falta de conocimiento del pueblo perece, ¿verdad que sí? Si tú no estudias, tú no te preparas, tú no tienes un nivel intelectual que pueda ser una amenaza para aquellos que están en posiciones importantes y que tú le puedas refutar, ¿verdad? Con argumentos sólidos de que están en lo incorrecto. So, busca la Biblia, Salmo 119, dice el 33, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad, en verdad que da felicidad el agradar a Dios, dame entusiasmo por tus leyes, porque estamos los de las leyes, en lugar de amor por el dinero, para que tu integridad no sea comprada Isaías nunca. Aparta mis ojos de cosas inútiles, yo creo que tú vas a hacer este versículo tuyo, y dame vida mediante tu palabra, confirma tu siervo, tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas, anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad, Señor concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste, y después seguimos más adelante, porque verdaderamente cuando leí esta parte donde dice, dame entusiasmo por tus leyes, no las leyes de los hombres, o sea que tú en esa posición de abogado vas a tener las leyes, pero vas a tener unas leyes que van por encima de esas leyes, y cuando tal vez quieran comprar tu integridad, como ha pasado, que los compran con dinero, tú vas a decir no, no, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios, y tú te vas a ocupar de hacer lo que el Padre te ha enseñado a hacer, aparta mis ojos de cosas inútiles, porque que mucho tiempo, ahora mismo que acaba de haber un concierto, ¿verdad?, donde podemos ver una juventud que apoya un lenguaje ofensivo, insultante, burgar, que es muy preocupante, como estos jóvenes aplauden, y como el mismo gobierno le ha dado premios y reconocimientos, cuando antes la letra de una música, si tenía una sola mala palabra, eso no se podía pasar por radio, eso tiene un nombre, lo censuraban, y salía, pi, pi, pues no, ya no es, eso no existe, y entonces como abiertamente van calando en la mente estos jóvenes a que acepten esas vulgaridades donde, oye, es como ofenden a sus esposas con esto, ofenden a sus novias, ofenden a la mujer, ofenden su propia integridad como persona, porque si tú no te respetas a ti mismo, ¿qué tú puedes pensar? Ay, Isaia, ¿qué tú me puedes hablar sobre cómo tú como joven que has visto todo este mover de esta música tan desagradable que a veces uno va en el carro guiando y yo he tenido que pisar, pisar, porque no quiero escuchar esa basura, para mí me hace daño a mis oídos, me da hasta vergüenza, y pasan por ahí con esa música para que todo el mundo la escuche, porque si tú la quieres escuchar en tu privacidad, ya eso es tu cosa, pero tú me quieres obligar a mí a que yo acepte algo que para mí es ofensivo, ¿qué tú tienes que decir sobre eso? Bueno, primero de todo, ¿por qué la gente escucharía algo así que denigra los derechos, denigra todo lo que uno es como una persona y hasta las mismas mujeres que lo cantan a todo pulmón y bailan haciendo las cosas que dice la misma canción, pero después se quejan de que violan sus derechos, después se quejan de que la gente es irrespetuosa, después se quejan de que la gente ya no tiene ideales, que no tiene valores, pero cantan y promueven cosas así, no tiene sentido. cuando ya desde esas canciones te están sembrando tantas cosas y tantas cosas van a la falta de respeto, la falta de los ideales, no hay nada de eso ahí, es lo contrario, las canciones hablan de faltar el respeto a todo eso y de todo lo que es uno como una persona, ellos promueven eso y después se preguntan a dónde se fueron las personas buenas, a dónde se fueron las personas con respeto y me da curiosidad porque hacen todas esas preguntas pero yo soy los primeros que promueven esas cosas y yo pienso que una de las cosas más importantes como persona y como cristiano es la firmeza, si uno tiene firmeza en los ideales y en los valores que tú crees, pues esas canciones no te van a interesar, no te van a interesar porque son cosas que van en contra de lo que tú eres. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra, cosas inútiles. Así mismo. Porque después de tú escuchar algo así, ¿qué desdificante tiene eso para ti? ¿Eso te levanta tu autoestima o te degrada como ser humano? Te degrada porque es algo demasiado fuerte. La música de antes era una música romántica, hermosa, donde se le hacía piropos a la mujer, donde se enamoraba con cosas hermosas. Entonces, yo digo que la dignidad del ser humano está siendo atropellada en todas las áreas y tú como joven que puedes hacer la diferencia que me estabas diciendo que tú perteneces al grupo de adoración de GEA, que es un grupo de jóvenes que es diferente. ¿Qué tú has aprendido en ese grupo de jóvenes? ¿Tú que estás ahí saliendo con ellos, compartiendo con ellos? ¿Qué tú escuchas en esos jóvenes? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué tienen ellos diferente a los jóvenes de la calle? Bueno, pues lo primero es la hambre y sed que ellos tienen de la palabra del Señor y de los ideales que da la palabra. Eso es lo primero. Ellos no necesitan nada de esas cosas que ofrece el mundo porque ellos saben que tienen algo mucho mejor que es la palabra de Dios y tienen el privilegio de adorar al Señor. Yo tengo el privilegio de estar con ellos desde el Encourage pasado que fue la primera vez que me integré con ellos a través de United Arts que era cuando se unían con lo que antes era Fuga pero se llama Revival. Desde entonces pues yo estoy con ellos ahí en Generación Antorcha que el grupo se llama TGW que es Torch Generation Worship y he tenido el privilegio de estar con ellos es algo espectacular jóvenes buenos jóvenes íntegros jóvenes fieles a lo que es la palabra del Señor y se siente bien estar con unos jóvenes que de verdad creen en esas cosas importantes y que de verdad piensan en las cosas que verdaderamente importan. Sí, que quiere decir que tú no estás en un grupo aburrido tú no estás en un grupo old fashion tú no estás en un grupo que tú digas ay que aburrido está esto aquí aquí no se pasa bien la pasas bien ¿verdad que sí? Sí, muy bien al revés yo soy un grupo de jóvenes muy modernos bastante veces he tenido que salir a comprar ropa que a mí me encanta usar y es porque he salido con ellos con los jóvenes esta misma chaqueta que estoy usando era por una que usamos en Navidad pero nos divertimos mucho nos divertimos mucho y hacemos salidas también después de todos los domingos van a Mabox y hacemos salidas así pero se pasa bien sin necesidad de ninguna cosa que falte el respeto o denigra a nadie porque esas cosas no son necesarias para pasar un buen tiempo exactamente y no has necesitado licor ni marihuana ni fumar nada de eso te ha hecho falta ¿verdad que no? estaba escuchándote hablar inglés ¿dónde tú aprendiste ese inglés? ¿dónde tú estudiaste? bueno, yo estudié en la Academia de Cípulos de Cristo pero siéndote honesto como la educación ahora mismo no es lo mejor yo aprendí más lo que es hablando con mis amigos y viendo programas en inglés empecé primero con programas en inglés con subtítulos ok pero después empecé a ver ya inglés con subtítulos en inglés y ya ni necesito subtítulos porque ya aprendí con lo que es la televisión escuchando cosas todo lo que sea en inglés ok porque tienes un buen acento en inglés mi mamá era maestra de inglés yo tengo como un oído bastante afilado en eso y noto que lo pronuncias muy bien eso te abre un campo ser bilingüe eso es hoy en día o sea un asset entonces quiere decir que en tu corazón está agradar a Dios a tu corta edad enfocado en tus estudios en tu futuro para ser útil verdad para este pueblo verdad que tanto lo necesita necesitamos profesionales que amen a Dios que sean temerosos de Dios gobernante senadores alcaldes porque no sabemos donde Dios te va a llevar tal vez la próxima vez que yo te entreviste a ti ya tú eres un profesional ya estás hecho un abogado porque sabes que cuando ya estemos tú me vuelves y me tocas bases oiga quiero hablar de este tema de esta ley de este argumento de esta situación que está pasando en la política ¿te gusta la política? sí me está interesando ya pero no me interesaba mucho antes pero ya estos dos años que tuve pues me ha entrado más y me ha gustado más porque uno ve verdaderamente uno piensa en gobierno y se cree que es algo que está unido pero tú ves tú entras ahí adentro y ves que es totalmente lo contrario no es el mundo que tal vez nosotros vemos entre los mismos partidos hay divisiones enormes nadie cree en un mismo ideal nadie cree en las mismas cosas este todo el mundo casi todo el mundo es corrompible caen en mucho de lo que es este por dinero por todas esas cosas que no importan pero hay excepciones como la que es mi jefa este Lizy Burgos que creen verdaderamente en el futuro de Puerto Rico y un futuro de Puerto Rico con Cristo nosotros siempre estamos cubriendo verdad en oración a todos no solamente a ella y a Bebe y a la otra muchacha y a los varones que son verdad temerosos de Dios pero oramos por todos ellos para que Dios los ayude Dios los ilumine tengan un encuentro con Dios que Dios esa sabiduría que ellos necesitan para que nadie los convenza para que no vendan sus valores sus principios tal vez por una cantidad de dinero transbastidores o sea nosotros siempre estamos orando por ellos porque dice la palabra que oremos por los gobernantes yo de verdad me ha gustado mucho el poderte entrevistar ya que necesitamos respaldar los jóvenes que están haciendo un buen trabajo los jóvenes que verdaderamente se han separado para ser fiel al Señor porque saben que es necesario que es importante tenerlos a ustedes en todas esas áreas donde es necesario yo verdaderamente te felicito felicito a tus padres porque sabemos que Isaías va a lograr muchas cosas en la vida muchas cosas y como tienes al Señor como tu Señor verdad el gran yo soy el poderoso en batalla vas a lograr muchas cosas que no es que no las ibas a poder lograr pero vas bajo una cobertura especial donde hay un cerco de protección alrededor de tu vida y que no importa lo que la contaminación que esté a tu alrededor Dios te ha guardado y te ha cuidado celosamente hijo celosamente a veces no podemos entender los padres que nos sobreprotegen que tal vez son un poquito fuertes con nosotros porque es que hay que cuidarlos porque ustedes son lo más que nosotros apreciamos en nuestra vida nuestros hijos imagínate tú ahora yo soy abuela pues te puedes imaginar como oro por mis nietos y esos padres tuyos van a estar siempre orando por ti más todos nosotros verdad porque queremos que sobresalgan tú has visto el gobernador de El Salvador hay un país que hay un gobernador que es cristiano y ese hombre habla que yo quisiera que viniera a Puerto Rico y le diera una cátedra a dos o tres aquí como gobernar este país verdad como él va a favor de los pobres como él va a favor de los que la gente menosprecia y se ha parado firme de que aquí no y yo encuentro que tú desde tu posición tú puedes decir no, esto no va a ser permitido es como en la República Santo Domingo un ejemplo que yo siempre veo no, aquí no va a entrar esa música aquí no va a entrar ese cantante porque su lírica no la aceptamos eso gracias Isaías despídete porque otro día te vuelvo a invitar para que me sigas hablando de los proyectos y los planes sí, muchas gracias por invitarme fue un placer estar aquí y hablar de estos temas claro que sí bendito el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN Internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!